La turno a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados. Dígame, senadora Mónica Fernández, por favor. Gracias. Si me permite la palabra, un minuto, senadora, por favor. Adelante. Quiero, a nombre de nuestro grupo parlamentario, manifestar que la bancada de Morena en Tamaulipas lleva meses solicitando que diversos funcionarios vayan a comparecer al Congreso local debido a una serie de acciones inconstitucionales y reformas a leyes estatales que pretenden blindar las instituciones y transgredir las atribuciones del Poder Ejecutivo y Judicial. El voto de los tamaulipecos fue contundente a favor del doctor Américo Villarreal con más de 730 mil votos. La ciudadanía dijo basta y, sin embargo, la bancada del PAN busca saltarse este mandato popular y aprobar de Fast Track reformas como que la unidad de inteligencia financiera del Estado pase a ser controlada por la Fiscalía de Justicia Estatal, que el Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública también sea administrado por la Fiscalía Estatal, privatizar las comisiones municipales municipales de agua y alcantarillado, el nombramiento en Fast Track del consejero de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado, aprobación de Fast Track de cuentas públicas y proteger el padrón de proveedores entregando el poder a la Fiscalía de aprobar o no a los participantes en las elecciones. Denunciamos tajantemente que estas reformas transgreden los ámbitos de la separación de poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial Estatal, que se realizarán tanto las acciones de inconstitucionalidad, así como las controversias constitucionales que correspondan para hacer prevalecer tanto la voluntad ciudadana como la legalidad en el Estado de Tamaulipas. Morena no va a permitir en su bancada que pasen estos terribles cambios que obedecen nada más a un interés específico. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Fernández. Gracias, senadora Fernández.